Extra Urgente Dúnez dice Imposible acusación del patriota Ingredientes de una república bananera El patriota dice Estoy de vuelta Regresa a la red social YouTube y fase Después de dos años Hunter admite negocios Con el país de chi Extra está sucediendo ahora El ex congresista republicano Y jefe de truco social David Nunes Dijo que los informes de que el presidente patriota Podría ser acusado en New York la próxima semana Muestran que la nación se está convirtiendo en una república bananera Donde el sistema de justicia Está organizado contra los no amigos políticos del partido en el poder El caso de Stormy Daniels Ha sido juzgado en múltiples jurisdicciones durante varios años Y esta es un fiscal general de New York Letitia James Que ha estado tratando de atrapar al patriota Dijo Nunes Durante una presentación en un medio Como he dicho durante mucho tiempo Como la persona que dirigió la investigación Sobre la no realidad del país de Rus Nos hemos deslizado hacia una república bananera En este país Donde tienes un sistema de justicia De dos niveles Donde los demócratas gobiernan impunes Y luego alguien como el presidente patriota U otros republicanos Están sujetos a este estándar ridículo La estación de televisión de la ciudad de New York WNBC Informó que fuentes policiales de alto rango Dijeron que creen que el patriota será acusado la próxima semana Por su papel en supuestamente Pagarle a la estrella Daniels 130 mil en dinero secreto A través del abogado Michael Cohen Antes de los comicios en 2016 Para que no dijera nada Sobre la relación que tuvieron los dos Cohen fue condenado en 2018 Por hechos financieros Y cumplió condena en la cárcel Y fue inhabilitado en relación con el caso Pero el patriota no fue acusado en ese momento Según el informe Después del testimonio del gran jurado Que incluyó a Daniels Cinco funcionarios policiales locales Estatales y federales Le dijeron a la estación Que estaban discutiendo preocupaciones De seguridad Si se dictaba la acusación Y el patriota tendría que comparecer Ante el tribunal Un diario informó que Daniels Habló con los fiscales a pedido de ellos Según su abogado Clark Brewster El informe dice que Brewster Publicó en la red del pajarito Que Daniels Respondió a las preguntas Y acordó estar disponible como testigo Cohen también testificó frente al panel Que facilitó el pago a Daniels En coordinación con y bajo la dirección del patriota Según el informe No conozco muy bien la ley de New York No soy abogado Pero puedo decirles que creo Que si avanzan y procesan Será aún más fácil para el presidente patriota Ganar los comicios Porque la gente va a ver esto por lo que es Dijo Nunes Es solo una no realidad Y otro hecho de incitación Hacia el patriota A toda costa Para evitar que vuelva a ser presidente De otro lado El presidente patriota Publicó en Joe y Face En un regreso a las plataformas De redes sociales Que usó para impulsar su ascenso político Hasta que fue cortado Luego de los hechos Del 6 de enero en el Capitolio En 2021 El patriota compartió un video Que parecía ser uno De sus discursos electorales anteriores Lamento Haberlos hecho esperar Un asunto complicado Se vio al patriota decir En el video subtitulado Estoy de vuelta Youtube de Alfa Restauró el canal del patriota El patriota Impulsó su campaña presidencial Del 2016 A través del uso De las redes sociales Su regreso a las plataformas Le da a vehículos clave Para la recaudación De fondos políticos Lo que le permite llegar A 146 millones de seguidores Combinados En tres plataformas Tecnológicas importantes Mientras Se postula nuevamente Para la presidencia En 2024 Evaluamos cuidadosamente El riesgo continuo De hechos negativos En el mundo real Mientras Equilibramos La posibilidad De que los votantes Escuchen por igual A los principales Candidatos nacionales En el periodo previo A los comicios Dijo Youtube En un tweet Refiriéndose a su movimiento Para restaurar su cuenta Meta Restableció las cuentas Del patriota A principios De este año Mientras que su cuenta En la red del pacarito Fue restaurada En noviembre Por el nuevo propietario De la plataforma Elon Musk El patriota Quien es la fuerza Detrás De un sitio Alternativo De redes sociales Aún no ha publicado En la red del pacarito El equipo De campaña Del patriota No respondió De inmediato A una petición De comentarios Yo Dub Prohibió Al patriota En 2021 Por no cumplir Su política De incitar A los hechos negativos Después De los eventos Del 6 de enero Quienes Se oponen Al regreso Del presidente Patriota Señalan Sus mensajes En su plataforma Social Que fundó Afines Del 2021 Donde tiene Casi 5 millones De seguidores Como evidencia De que aún presenta El mismo riesgo Que llevó A varias plataformas De redes sociales A suspenderlo Antes El regreso Del patriota A la red Joe Y fase Está ocurriendo Justo cuando La oficina Del fiscal De distrito De McAtan Está considerando Cargos penales Relacionados Con los pagos De dinero Realizados A una mujer Que supuestamente Tuvo una relación Con el patriota En la campaña 2016 Cargos que el patriota Y sus aliados Argumentan Que tiene motivaciones Políticas El patriota También enfrenta Una demanda civil Por hechos dudosos De 250 millones Presentada por el estado De New York Alegando un esquema De una década Para manejar Más De 200 Valoraciones De activos Y patrimonio neto Del presidente patriota Para obtener Mejores términos De bancos Y aseguradoras El patriota Ha llamado La demanda Una casa De brujas De otro lado Hunter Ha admitido El negocio Multimillonario Previamente Negado De la familia Joe Con entidades Del país De Chi Según informes Recientes Los registros Bancarios Obtenidos Por el personal Mayoritario Del comité De supervisión Y responsabilidad Revelaron Que un asociado De la familia De Joe Utilizó su empresa Para transferir Más de 1.3 millones A miembros De la familia Y sus empresas Entre 2015 Y 2017 Según Un portavoz Hunter Un ciudadano Privado Con todo el derecho A emprender Sus propios negocios Se unió A varios socios Comerciales En la búsqueda De una empresa Conjunta Con una empresa De energía Legítima De propiedad Privada Del país De allí Como parte De esa empresa Conjunta Hunter Recibió Su parte De los fondos Iniciales De buena fe Que compartió Con su tío James Y Hallie Con quienes Estaba involucrado En ese momento Y compartía Gastos El representante Comer Toma algo viejo Y trata De hacerlo nuevo Envolviéndolo En un hecho Negativo Derechista Y sin fundamento Las cuentas Enumeradas Tan dramáticamente Por el representante Comer Pertenecían A Hunter Su tío Y Hallie Nadie Más El 16 De marzo Del 2023 El personal Mayoritario Del comité De supervisión Y responsabilidad Publicó Un memorando Dirigido A los miembros Del comité De supervisión Y responsabilidad El memorando Contenía Nuevas pruebas Resultantes De la investigación Del comité Sobre los esquemas Comerciales De la familia De Joy Es importante Tener en cuenta Que Hunter Ha negado Estas alegaciones Una y otra vez En el pasado Y la declaración Del portavoz De Hoy Contradice Su historia Anterior La citación Emitida El 27 De febrero Del año 2023 Buscaba Información Específica Y crítica Relacionada Con tres socios Comerciales De la familia De Joy La intención Del comité Es identificar Las deficiencias En el marco legal Actual Con respecto A las leyes De ética Y divulgación De intereses Financieros Relacionados Con los familiares Directos De los vicepresidentes Y presidentes Los registros Bancarios Obtenidos Por el comité Revelaron Esta semana Que John Robinson Walker Un socio De la familia De Joy Utilizó su empresa Para transferir Más de 1.3 millones A miembros Y empresas De la familia De Joy Entre 2015 Y 2017 Los registros También revelan Que menos De dos meses Después De que el vicepresidente Joy Dejara el cargo Público Una empresa Del país De allí Transfirió Tres millones A Robinson Walker LLC Luego de lo cual La empresa Transfirió Un millón Sesenta y cinco Mil A una empresa De Abu Dhabi Asociada con James Gilliard Un socio Comercial De Hunter Los registros Bancarios Que obtuvimos Revelan Que Rob Walker Un socio De la familia De Joy Usó su empresa Para transferir Dinero De una compañía De una compañía De energía Del país De Chi A Hunter James Halley Y un Biden Desconocido Específicamente El primero De marzo Del 2017 Menos De dos meses Después De que el vicepresidente De Joy Dejar al cargo Público Robinson Walker LLC Recibió Una transferencia De tres millones De State Energy HK Limited Una empresa Del país De Chi Robinson Walker LLC Luego transfirió Un millón Sesenta y cinco Mil A una compañía Asociada con James Gilliard James Gilliard Fue socio Comercial De Hunter Y participó En transacciones Extranjeras Con la familia De Joy Posteriormente Los miembros De la familia De Joy Y sus empresas Comenzaron A recibir pagos Incrementales Durante un periodo De aproximadamente Tres meses El dinero Total Transferido Suma Un millón Sesenta y cinco Mil Seiscientos Noventa y dos Los miembros De la familia De Joy Que recibieron Dinero De esta cuenta Incluyeron Primero James Segundo Casador Biden Tercero Harley Biden Una nueva Persona En el interés En el Biden Business Una cuarta Cuenta bancaria Identificada Como Biden Desconocido También recibió Dinero Continuamos Investigando La identidad Del titular De esta cuenta Según Los registros Bancarios Parece que La familia De Joy Recibió Aproximadamente Un tercio De dinero Obtenido De la transferencia Del país Del país De Chile De laième De bile De i De la De i De i De i Gracias por ver el video